La gente bailaba Pero de pronto mis ojos le vieron y yo no podía creer Tan dulce, tan bello, parecía un sueño, me estaba invitando a bailar Que bailamos juntos hasta amanecer, que brindamos juntos una y otra vez Después nos besamos y nos abrazamos, pensé que era el amor Pero al despertarme, estaba a mi lado, se fue, desapareció ¿Dónde, dónde estarás, Miguel? Tan suave y dulce como miel ¿Por qué me hablaste tú, mi amor? Y me rompiste el corazón ¿Dónde, dónde estarás, Miguel? Quizá buscando otro querer Haciendo un juego del amor, rompiendo otro corazón Voy caminando en la playa pensando que debo olvidarme de ti Me dijo a mí misma que todo fue un sueño que nunca te conocí Que bailamos juntos hasta amanecer, que brindamos juntos una y otra vez Después nos besamos y nos abrazamos, pensé que era el amor Pero al despertarme, no estaba a mi lado, se fue, desapareció ¿Dónde, dónde estarás, Miguel? Tan suave y dulce como miel ¿Por qué me hablaste tú, mi amor? Y me rompiste el corazón ¿Dónde, dónde estarás, Miguel? Quizá buscando otro querer Haciendo un juego del amor, rompiendo otro corazón ¿Dónde, dónde estarás, Miguel? Tan suave y dulce como miel ¿Por qué me hablaste tú, mi amor? Y me rompiste el corazón ¿Dónde, dónde estarás, Miguel? Quizá buscando otro querer Haciendo un juego del amor, rompiendo otro corazón ¿Por qué me quedaste?